Lo primero que puedo decir es gracias Dios por permitirme llegar a esto temprano y no tarde como siempre Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva review slash opinión aquí en el canal gente Y como ustedes me estuvieran pidiendo y toda la cosa pues la review será sobre la serie de Netflix basada en el club Wings Fate, Fate, The Wings Saga, The Wings Club Saga o Destino, la saga Wings, no estoy seguro como se llama pero mejor dicho Las hadas darks y oscuras y adolescentes de la Netflix Algunos de ustedes me habían pedido que hiciera reacción pero gente la verdad es que me apánico porque yo no sé como es el copyright con la Netflix Y segundo porque terminé de ver los últimos dos capítulos ayer y yo dije no 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 tengo que seguir viéndolos Pero será que esta adaptación le hace mejor dicho honores a nuestras épicas hadas con brillitos o no Pues ya les dejaré saber mi opinión Lo primero que voy a decir es que me encantó y me gustó muchísimo lo que vi de la serie Empezando con la duración de la temporada solamente seis capítulos ¿Por qué? Porque al ser pocos capítulos podemos centrarnos 100% en la historia Y digamos que no tenemos esa situación con otras series que son un montón de capítulos de relleno Aquí definitivamente desde el primer microsegundo está centrado en la historia hasta el final Siento que esta serie como tal digámoslo así bebe de forma referencial de muchas otras sagas o estilos así Pues definitivamente a lo largo de toda la serie me sentí como si estuviera viendo una pequeña fusión Por ejemplo entre Harry Potter Incluso escenas del final cuando llegara la batalla contra los quemados y demás Pues me recordó muchísimo a esa batalla final de Harry Potter También sentí muchas como estilo de otras series así de estilo como fantasía juvenil Lo cual definitivamente siento que funciona y que atrapa Pues definitivamente a mí me gustó, me gustó muchísimo Me gustó este aire oscuro que le inyectaron a la serie Pues definitivamente siento que le queda bien O sea nos encantan nuestras hadas brillantes y épicas Pero aquí también me encantó muchísimo todo este trasfondo complejo Todo el tema como militar Que le agregaran cosas por ejemplo del pasado Todas las situaciones ahora de todo el contexto político, social Definitivamente es algo que me llama muchísimo la atención Pues como alguien que dio la serie animada en su infancia Considero que Wings no fue solamente una historia ya Sino que definitivamente nos planteó todo un mundo Que el tema de Solaria, de Domino Que el tema de Alfea, las diferentes excepciones, reinos Que siento que pega muchísimo con este estilo de serie Pues aquí no nos están planteando como tal que todo el mundo gira en torno a la pequeña escuela Sino que ya desde el primer segundo te están diciendo que es todo un mundo completo Con reinos, todo el tema de Solaria Que definitivamente me llama muchísimo la atención Y siento que queda como que muy bien para el estilo de la serie La nueva forma en la que encauzaron la magia Me parece un poco digamos un estilo como tradicional Así muy magia de la tierra, muy elementalista, todo este tipo de cosas Pero curiosamente a pesar de que sea una perspectiva como que me parece tradicional Me parece algo novedoso Pues es algo que hace muchos, muchos años definitivamente yo no veía Pues al ser una perspectiva como tan tradicional De cómo se percibe la magia y todo el tema de la fantasía Definitivamente en los últimos años Cada vez más autores, series, escritores, películas y demás Buscan alejarse de esa forma tan tradicional Como para buscar crear nuevas estructuras Nuevas formas, nuevos pensamientos de la magia Entonces aquí me llama la atención que sea como ese estilo tan tradicional Y que siento que va muy bien O sea siempre consideramos las hadas como seres muy de la tierra Y aquí que sus elementos tengan que ver literalmente con la tierra Que el agua, que yo no sé qué Con todo este aspecto como natural y vivo Siento que le queda muy bien a la serie Y pues creo que a mí lo que más me encantó definitivamente Y yo creo que en general a todos Es que se atrevieran como tal a romper digamos Esas líneas que el cartoon en su momento pues como tal tenía Que la animación tenía Y es que yo me oriné y me mojé de la emoción definitivamente Cuando vi y supe que iban a haber hadas hombres Y que iban a haber especialistas mujeres Esto es algo que definitivamente ni yo de la infancia Se los aplaude a montones Y que me parece algo muy bueno En los últimos años definitivamente Se ha tratado de dejar todo este tema de género Para ciertas criaturas mágicas o algo así Entonces el hecho de que literalmente hayan hadas hombres Es algo que a mí me llena Que me encanta, que me parece regio Otro Pues quién dijo que las hadas solamente son mujeres Y que los especialistas solo son hombres Es algo que definitivamente siento que da un paso más Y también nos da como un par de tranquilidad A los fans hombres que veíamos esa serie Quizás a escondidas porque Ay es que era una cosa solo de niñas Yo quiero definitivamente Que den un paso un poquito más Y si bien entiendo que las protagonistas Pues son el grupo Winsiemas Me encantaría que hubiera un protagonista Un personaje masculino Un nada Hombre Definitivamente Muy importante Quizás sea el hermano de Terra o algo Que en algún punto llegue también a transformarse Y a obtener sus alas ¿Por qué no? Tener una transformación como por ejemplo La que tuvo Bloom Todo este tipo de cosas Que siento que definitivamente Yo lo agradecería muchísimo Y también siento que sería algo bueno Para otras generaciones O sea ¿Quién dijo que un hombre no puede estar así Transformándose con música Y que le salgan unas hermosas alas Otra cosa que me gustó muchísimo Es que mantuvieran desde cierto punto Como la línea principal De la animación Pues yo ya lo dije en mis reacciones anteriores No me vi todas las Wins La vi en una parte de mi infancia Creo que llegué máximo hasta el Bilibix Si mal no estoy Pero definitivamente me encantó Y amé el poder estar viendo la serie Y empezar como mejor dicho A buscar referencias Que el nombre de la directora Que esta cosa Así sé cuándo Y aparte me gustó que también Decidieran como tal Tomar parte de la estructura de la serie O sea Yo me oriné literalmente Cuando al final Esta Rosalind Menciona lo de la llama del dragón Y todo el tema de los quemados Yo siento que es un trasfondo Para todo lo de Domino Creo que una de mis preocupaciones Más frente a esta serie Era el tema de que No supieran como tal Mantenernos esa estructura Esa historia tan épica Que nos planteaba la serie principal O sea la serie animada Pues a pesar de que fue algo Que vi de pequeño Recuerdo muy bien La historia de Domino Todo lo que tiene que ver con Dafne Y aunque aquí no lo vimos De momento Definitivamente yo estoy seguro Que lo iremos a ver En próximas temporadas Pues a pesar de que la serie Sea más oscura Más compleja Más dramática Aún así Guarda toda la estructura Y la esencia De la serie animada Que es algo que a mí me encanta Pues pucha Yo sé que los quemados Tienen que ver algo con Domino O sea Lo que pasó al final Se volvieron humanos Dios santo Y necesito que aparezca Dafne Y realmente tengo plena confianza En que va a ser así Se nota definitivamente Que el director de las Wings Animadas Está metido en este proyecto Y es como ver las Wings Pero desde otra perspectiva Un poco más seria Y es algo que definitivamente Me encanta y adoro Sobre los personajes Debo decir que en términos generales Todos, todos me encantaron Amé todos los personajes Y me gustó muchísimo Que todos los personajes Tuvieran un trasfondo Que se sintieran personajes Más complejos Con personalidades Un poco más complejas Digamos no tan sencillas Literalmente que no fueran todos Como súper perfectos Y maravillosos Y con súper pelazos No Me llamó muchísimo la atención El hecho de que Cada uno tuviera sus conflictos Cada uno tuviera Todas las situaciones Que los envuelven Y también que nos dieran Como esta perspectiva De que cada personaje Pues tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Incluso llegué a sentir Que todos los personajes A pesar de que fueran Secundarios y demás Definitivamente lograron Una evolución en seis capítulos Y no fue una evolución Porque sí Sino fue justificada Asimismo Sentí que las chicas protagonistas Lograron brillar todas Bloom Obviamente es nuestra Protagonista principal Todo gira en torno a ella Pero llegué a sentir Que fue el momento De Estela De Musa De Terra De todos los personajes Y que nos mostraron Distintas facetas Tanto de luz Como de oscuridad De cada uno Al punto de que Habían personajes Que por los momentos Los odiaba Por momentos Los amaba Y lo más curioso Es que eran personajes Que yo sentía Sumamente reales Sumamente de carne y hueso O sea Yo no me sentí viendo Una cosa súper fantástica Espectacular Sino que definitivamente Sentía que a pesar De que fueran nadas Hicieran poderes Y todo lo que quiera Eran personajes De carne y hueso Que yo a veces decía Oye este se parece A tal amigo O tal amiga O si sé cuándo O si sé más O lo entiendo Mis personajes favoritos Fueron definitivamente Los mismos Que en la serie animada Y estoy hablando De Terra Y de Musa Me encantó La transformación Que tuvo Musa Y me preocupaba un poco Que fuera el personaje Como que menos tuviera Exploración En un comienzo Pero en la parte final Definitivamente Tomó la situación Y me gustó Que explotara De esta forma Que mostrara su debilidad Todo este tipo de cosas Pues como digo Nos da un gran trasfondo De como tal De cada personaje Sus poderes Que se volvieran Ahora empáticos Me llamó la atención Muchísimo Y siento que aportaron Demasiado a la serie O sea Pues porque no solamente Digámoslo así Funcionan las hadas Que tienen así como ¡Wow! Super poder Así que lanzan fuego No Sino que también Ella encuentra su nicho Y sobre Terra Es que ¿Qué puedo decir? Creo que Terra Fue uno de los personajes Que más amó Todo el mundo Primero porque Definitivamente Aplaudo el tema De que no sea El canon que esperábamos El canon típico De las Wings Otro tipo de cuerpo Que se sale de todo el tema Y aparte otro tipo De personaje Pero me gustó también Que no fuera Como el típico personaje Que ay Es que es el reprimido Y demás Sino que también Tuviera fuerza O sea La chica controla Las plantas Y me encantaban Sus escenas Me encantaba Porque tenía Tenía buen corazón Tiene buen corazón Es un amor de persona Tiene sus equivocaciones Pero tampoco deja Que nadie pase Por encima de ella Lo cual me gustó muchísimo Estela La empecé odiando Pero ya después De todo lo que vi De todo lo sucedido O sea Increíble Aisha Fue un poco lo contrario Porque la empecé Como tal Amando muchísimo Y luego se transformó En un personaje Que no me terminaba de gustar Pero igual La terminé amando Y sentí la evolución Del personaje Loom Nuestra querida protagonista Por momentos Tenía deseos De entrar A la serie Y darle cachetadas Como de que recapacitara Pero también Toda su complejidad Todo lo que ella vivía Y su personalidad Definitivamente Sentí que iban mucho Con la situación Que estaba viviendo La pobre Los adultos Increíbles Definitivamente Porque lo repito Aquí no hay personajes Perfectos Los tres malos Riven Beatrix Y el otro chico Que no me acuerdo Cómo se llama Pues me gustaron Me llamaron la atención Pero pues Obviamente tienen su misión Como de ser los Entre comillas Antagonistas Y demás Y Skye Skye Gente La típica Fantasía de adolescente No si la saqué From Troy Bolton Pero funciona Le encanta a uno Y me gustó muchísimo Como inició su relación Todo esto Sobre el tema de la magia Como ya mencionaba Me gustó Cómo la Digámoslo así Representaron Cómo la transformaron Para que se diera Un toque más realista Y así mismo Me da muchas esperanzas De ver cómo va a seguir Evolucionando No solamente la historia De los personajes Sino así mismo La magia Ya vimos aquí Que como tal No es una historia Donde ya los personajes Son súper poderosos Desde el comienzo Sino que vamos viendo Una evolución Por lo que yo siento Que en algún punto Musa Logrará Hacer algo más Ayer con su magia Que solamente Percibí las cosas Y me gustó Cómo transformaron Las cosas Pues por ejemplo Yo no me imaginaba El tema de la magia De luz Pero después de lo que vimos Que la reina luna Hizo así De ilusiones Solamente Me emociona Y me mata Mata de la emoción Definitivamente Fue algo que me encantó Y aparte Todo este tema mágico Como de que Se le iluminen los ojos De que usen su magia Todo esto es algo Que a mí me encantó Ahora Si hubo dos aspectos Que si no me gustaron Casi nadita De la serie Y el primero Es el tema De la transformación Todo el mundo Se mojó Y definitivamente Yo también un poco Con el tema De la transformación Y estoy como un poco En el balance En que Entre me gustó Y como que no me gustó Pues el tema De que le salieran Alas y todo eso Me gustó La música que le pusieron También Y me gustó También un poquito El tema De que Se pusiera así Como medio a bailar Y que se le viera el fuego Porque me trajo Nostalgia Ahora No voy a negar Un poco Que después De mentalizarme Con una serie Como tan realista Y demás Ya que se elevara Y empezara Como a bailar Y todo eso Me pareció Un poco sacado De onda y un poco Como muy loco ¿Saben? Como que La serie nos había puesto Como todo Digamos muy en enfoque Realista Y el hecho De la transformación Pues como Como que sí Como que no a la vez Me gustó el tema De las alas Pero siento que el CGI Como que falló Ahí un poquito Y lo mismo Como no sé La forma en la que se elevaba Se sentía un poco Incómoda O sea no sé Y también por el momento Las alas Pues como que después Ya en el momento En el que peleaba Como que Se perdían Como que no Pero en términos generales Me llamó la atención El tema de la transformación Ahora Entiendo que aquí No pueden hacer como tal Que la chica Pues ahora se ponga Un super vestido Etcétera Pero siento que No sé Espero Y me hubiera gustado Quizás Como que mostraran Un poco más Esa magia ¿Saben? No como digo Con tanto glitter Y que se pone un vestido Diseñado por Carolina Y Reda Ni nada por el estilo Pero sí A lo mejor No sé Explorar otras cosas Que nos lleven a la magia Que lo haga Digamos Fantasioso Brillante Pero sin llegar Como tal a eso ¿Saben? No sé Que le aparezcan Runas de fuego En el cuerpo O algo así Por el estilo No sé Porque sí Me gustó la transformación Y demás Pero pues No sé Yo si me terminó De gustar Con una serie Tan realista O no Igual de que me encantó ¿Sí? Me gustó el tema Del baile Y aquí repito Quiero ver A un hombre Hada Transformándose Así Que le salgan Sus alas Que haga su bailecito Definitivamente No lo necesito Lo exijo Y lo segundo Que no me gustó Especialmente El grupo De Beatrix Riven Y el otro Es el tema De que metieran Como tanto Tema Como de drogas Y sexo En la serie No me malentiendan No soy un mojegato Ni religioso Ni nada por el estilo Pero pues Muchos de los diálogos De Riven Y todas estas situaciones Que envolvían Como tal Los tres antagonistas Villanos Malvados No sé El grupo De las Trix No me gustó Pues llegué a sentir Por momentos Como que sobraban ¿Saben? No es el hecho De que no hagan Chacachaca Ni que se besen No porque definitivamente Al menos En las protagonistas Sentí eso bien Pero todo el tema De las drogas Y del sexo Y tanta cosa Con el grupo De Beatrix Me pareció demasiado Como que sobraba ¿Saben? Como que ya estás En una serie Mágica Fantasiosa Entonces ¿Eso para qué? Como que quisieron Darles empuje Muy al estilo Netflix O al estilo Élite No sé Que al menos En lo personal Yo sentí que sobraba Pues no necesariamente Porque sea una serie De adolescentes O adultos jóvenes O algo Tienes que meter A la fuerza Esos dos tópicos O esas situaciones Tenemos el ejemplo Por ejemplo De Teen Wolf Shadowhunters O en películas Harry Potter Y no sé Crepúsculo Donde mantienen El tema adolescente Y se centran Como tal En toda la onda De la fantasía Pero no tienen Que meter a la fuerza Como drogas Sexo Y todas estas cosas Porque yo sí sentí Como que sobraban Definitivamente Amé la serie De comienzo A final Quizás No la pude ver Digamos Desde un punto De vista Tan crítico Porque yo ya les comenté Que vi Wings Cuando era muy Muy pequeño Fue una parte Fundamental Definitivamente De mi infancia Recuerdo mucho La primera temporada Como les decía Lo de Domino Todo lo demás Pero de ahí en adelante No tengo cosas Como tan frescas Por lo que puedo decir Que fue un poco Más fácil Para mí Imaginarme una versión Más oscura Más realista Con todos esos elementos Que me gustaron De en su momento De la serie Siento que está tomando Un muy buen camino Dándonos personajes Más complejos Dándonos situaciones Más fuertes Metiendo otros aspectos Que quizás En la animación A mí me hacían Un poco falta Y es que mencionaban Tantos reinos Yo quería ver más De Solaria Del reino de Aisha De Domino Todo este tipo de cosas Lo cual me encanta Aquí que lo muestren Asimismo Me gusta demasiado Que tomen tanto Que beban tanto Definitivamente De la serie original Porque me encanta Ver las referencias Así no sean iguales Me encanta poder Haber visto Que la llama del dragón Que Faragonda Que Ruudowling Que los especialistas Riven Yo no sé qué Que las hadas Que la magia primigenia Todas estas cosas Fue algo que a mí me encantó Pues me sentía Como un cazador de tesoros A ver dónde podía Seguir viendo Y encontrando Tanta referencia Siento que la serie Empieza con un muy buen pie Y no llenándonos Ni repletándonos De un montón de historia Y demás Sino que siento Que todo va a paso lento Pero a paso seguro Estoy más que convencido Que en algún punto Mejor dicho Los que más tienen Algo que ver con Domino Que veremos Todo lo de Domino Daphne Y solamente lo que más espero Es que las demás protagonistas Y un chico hada Puedan llegar a transformarse Puedan llegar A mostrar esas alas Y quiero ver Cómo va a seguir Evolucionando La magia de cada una Pues sí Ahorita flora Que mueve las plantas Y florece Que Tecna lee los pensamientos Las emociones Pero si algo nos demostró Esta primera temporada Es que la magia Va evolucionando Y lo que más me encanta Es que termino Con una sensación Increíble La serie terminó Espectacular Dejándonos En shock Que regresa Andreas Que matan a Farah Que yo no sé Que Dios mío Y me deja la sensación Que es una muy buena serie Que le hace justicia Como tal A esas hadas Que se transformaban Y que bailaban Yo no sé cuánto tiempo En mi infancia Y que ahora como un adulto O lo que quieran Pues definitivamente Las disfruto Y me dan una perspectiva Más amplia De lo que fue para mí El universo Wings Porque aquí ya no es Solo una serie Aquí ya no es solo Hay una caricatura Para niñas Aquí definitivamente Es todo el universo De Wings Su mundo La super recomiendo Me encantó Y solo quedo Hippiado Enchoqueado Y orgasmeado Para ver la continuación De Destino La saga Wings Espero que les haya gustado Recuerden darle like Si sé que les gusta Lleguenle a sus favoritos No sé para qué Gente Comenten Abajo en los comentarios Déjenme qué les pareció Su opinión Su personaje favorito El personaje Que no les gustó Qué esperan Si quedaron en shock Y ya literalmente Están listos Para tatuarse Aquí Fade Desplayense abajito En los comentarios Compártan este video En todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Youtube Y síganme a mí Abajo de las mías Que estarán en la descripción Y lo más importante Ya tú lo sabes Y es que justo Por aquí Estarán apareciendo Dos botones Para que le piques Y te suscribas Y te unes a esta familia Mágica De hadas y especialistas Conectados con el universo Y con el poder ancestral De las hadas Y que seas hombre o mujer Tendrás unas hermosas alas Y si quieres ser especialista Pues unas espadotas Y geniales habilidades Thank you next Y que no sabes Que eres el heredero De un reino perdido Bitch Así que únete a esta escuela De hadas y especialistas Amantes del bien De la fantasía Y de la sensualidad Skys para todos Y nos veremos En un próximo video Así que Adiosito ¡Gracias!